Gracias por estar aquí Para mi es un regalo ver a tantas caras queridas De verdad Bueno En la batería Andrés Sequera Y en el bajo Manuel Churión En los teclados Víctor Morles Y hoy De sorpresa Acompañándome en los coros Rosana Dupuy Y Rafael Pino También en la percusión menor Y un aplauso para ustedes porque para mi es una alegría verlos de verdad Gracias Hay palabras que están demas, ya lo sé Pero es que tú me haces perder el control Tengo que aprender a no ser tan pasional Me equivoqué Me equivoqué Te dije ayer Fue un error ¿Qué haces? Que dominas las esferas Y mis ojos caen por las escaleras No fue mi intención causar tanto mal Manuel Churión en el bajo Dime, 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 dime a dónde corren los dolores Dime, 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 dime Cómo se esconden los amores Dime cómo se vuelve nuevo Lo que se ha usado Lo que se ha usado Dime, 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 cómo, 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 cómo Se repara lo dañado Y ahora te encuentro a ti en este mar Que yo causé Todo por no saber Cuándo parar ¿Qué dicen tus ojos empapados? Has decidido Has decidido dejarme a un lado Y en los teclados Víctor Morles Más información www.mesmerism.com 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 Hay palabras que están de más, ya lo sé Pero es que tú me haces perder 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 El control ¡Gracias!